¡Hola, hola chicos! ¡Que el Señor les bendiga! Me alegra mucho poder saludarlos una vez más. Espero que estén muy bien, muy bendecidos y ya listos y preparados para dar inicio a nuestra última clase de la semana. ¡Así es! Esta es la última clase de la semana. ¡Sean bienvenidos a una nueva clase de formación de hábitos! Y durante este bloque en formación de hábitos hemos estado hablando acerca de el cuidado del medio ambiente. Y hemos visto que para cuidar el medio ambiente debemos cuidar el agua, debemos cuidar los árboles, debemos depositar la basura en su lugar y clasificarla correctamente. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se llama Nuestro planeta está enfermito debido a que existe mucha contaminación. Nuestro planeta está muy enfermo y necesita de nuestra ayuda. Para ello es muy importante poner en práctica las 5 R's. ¿Pero qué son las 5 R's? Las 5 R's son 5 palabras que indican 5 acciones que ayudan a reducir el daño ambiental. Anteriormente eran solo 3, reducir, reusar y reciclar. Pero ahora se han unido 2 palabras más. Recuperar y rechazar. Y el día de hoy veremos qué significa cada una de estas palabras y cómo podemos ponerlas en práctica. Ya que cuidar de nuestro planeta y ayudarlo es un trabajo de todos. Si hacemos pequeñas acciones veremos grandes resultados. Así que vamos con la primera palabra. Y la primera palabra es rechazar. Rechazar significa decir no a productos que sean malos para el medio ambiente. Rechazar es ayudar al planeta. Es ser considerado con la tierra. Consiste en decir no cuando el producto o las sustancias que contiene tienen consecuencias negativas para el medio ambiente y el planeta. Como por ejemplo las bolsas plásticas, los vasos y platos desechables, las pajillas. A estos productos debemos decirle no. La siguiente palabra es reducir. Reducir es dejar de un lado los deseos y aprender a reducir las compras, los desechos, los productos que no son biodegradables o que tardan demasiado tiempo en deshacerse. Reducir el consumo. Veamos ahora la siguiente palabra. Reusar. Reusar o reutilizar significa que lo que aparentemente es basura se puede convertir en algo maravilloso. Todas las cosas se pueden reutilizar. Al aprender a hacerlo podemos evitar crear basura y ahorrar un poco de dinero. Pero reutilizar es sacarle fruto a nuestros desperdicios y convertirlos de nuevo en algo valioso. Vamos ahora con la siguiente palabra. Reciclar. Reciclar es separar la basura. Podemos reciclar el 80% de los productos que creamos, tales como el papel, vidrio, cartón o plástico. El acto correcto de la separación de residuos ayuda a crear cosas con los mismos. Vamos ahora con la última palabra. Recuperar. Todos los objetos pueden tener una segunda vida, desde calzado hasta artículos del hogar. Recuperar los objetos nos ayuda a cuidar nuestro planeta. Todos los objetos que podamos recuperar tienen un gran impacto en el medio ambiente. Recuperar es ayudar a esos objetos a tener una segunda oportunidad, ya sea que los utilices para donar, para regalar o para ti. Y eso, mis amores lindos, ha sido todo por hoy. Espero que podamos poner en práctica todos estos cuidados para el medio ambiente y así podamos contribuir a que nuestro medio ambiente se recupere, a que nuestro planeta poco a poco vaya sanando. Y es así como llegamos también al final del cuarto bloque de formación de hábitos. Los quiero mucho y, si Dios lo permite, estaré saludándolos nuevamente a través de nuevos videos a partir del día lunes. ¡Hasta entonces!